Soy del estado de Durango Donde nací y me criaron nunca lo voy a olvidar Varios se preguntan por mi nombre pero una clave se esconde el 21 así no más Me quitaron dos de mis carnales, tu hidro fue batallarle para poder progresar Mi futuro estaba en la frontera, luego de tocar las puertas a un amigo me encontré Compatres usted me echó la mano, juntos traemos un gran encargo y el negocio marcha bien Le batallé por un tiempo y la suerte me ha ayudado El dinero que yo gasto con sudor me lo he ganado A la orden para que esté bien pendiente Un saludo para el charolón de jefe Y la santísima muerte me protege Padre y madre pronto voy al rancho saben que yo los extraño nada les ha de faltar Hijos y esposas lo más sagrado El junior que nada le ha faltado aunque conmigo no está Mi rancho entre cerros y barrancos me gusta tirar balazos solo para festejar Unas super cachas diamantadas La santa muerte trae pintada también largos pa' variar Mi palabra pesa donde llego y mis amigos en el cielo se les sabe recordar Un saludo para los presentes Yo soy el 21 pa' mi gente y a la orden voy a estar Una tacoma o en un race seguido me ven moverme Terreneando en cuatro y motos algo que a mi me divierte Carros nuevos muy seguido los estreno Me despido y muy pronto nos veremos El 21 esa es la clave que yo llevo El 21 esta es la clave que yo llevo La clave que yo llevo Gracias.